Te vamos a dar esta tribuna también para que te desahogues. Es nuestra plataforma que nosotros tenemos para que ustedes puedan decir lo que sientan. Desquítense de quien quieran, de manera responsable y respetuosa como siempre, al estilo sin uniforme. ¿Está grabando? Ah. Yo me quiero desahogar primero con el metro, que en primer lugar, una que es sofocante el calor. Me quiero descargar con la educación en Chile, que lamentablemente es un bien de consumo y no se ve con el derecho social, que todos deberíamos practicar y que todos necesitamos y tenemos como derecho. Yo me descargo contra los metros llenos, el maltrato animal. Y tercer lugar, el profe de matemática, mucho ejercicio. Bueno, yo quiero descargarme contra la universidad, que me hace levantarme todos los días tan temprano. Que no tengan respeto contra las personas. Segundo, que se vayan las personas, o sea, en el metro estás todo viviendo. Yo me quiero descargar por la gente del metro, que por último en la mañana uno va todo apretado y por último que se lave, pues si andan hediondo, andan muy hediondo, entonces mínimo una bañadita. Eso es mi descargo. Quiero descargarme con mi profesor de algebra, que llevaba una semana de clase y ya me puso una prueba y me chantó un uno. Muchas gracias. Hoy me quiero desahogar, porque mi bololo es un mentiroso, me engañó y no me trajo flores. Yo me desahogo porque estoy corta de tiempo. Bueno, yo quiero informarles de que estoy chato de tener clase a las 8 y media de la mañana, entrar en el metro, tener que pelearte con la gente para poder entrar en Urapik, algo, ¿cómo decirlo? No se lo recomiendo a nadie. Yo me quiero desahogar contra el metro. La gente, cuando tú te vayas a subir, te sube, ni siquiera te sube, entonces te viste tú solo. Cuando querés bajar, ellos te bajan, te empujan, te golpean, pelear entre ellos. Yo me descargo con el profe de primer auxilio, que es muy mamazón para explicar las cosas. Estoy chata de entrar a las 2 de la tarde y salir a las 8 de la noche todos los días. Estoy chata de que los profes no me den décima, estoy chata de todo. Hoy me quiero desahogar porque el metro de Santiago es una... y no nos ayuda en nada y nada, vamos como a sardinas del metro. Por un lado, el metro no es igual súper denigrante para nosotros, pero igual es una experiencia entretenida, entre comillas, porque es como un ritual que uno hace para entrar al primer año. Y además se ve una instancia que uno aprovecha para conocer más gente, a sus propios compañeros, a los cursos más grandes. Bueno, me descargo contra el Tago Aquilicura, porque estoy como 2 horas en la mañana para llegar aquí a Baqueano a estudiar, sí que eso. Yo quiero desahogarme porque hoy día el metro me hizo llegar más tarde que nunca, así, y más encima el profe me retó así. Así que, ¡Valeón, gol metro! Este es el desahógate, tu espacio para que digan lo que quieras.